Nosotros nos dimos cuenta de que existía, no quiero decir falencia, pero sí había un pie cojo, un vacío en el sentido de que el sistema de reclusión penal actual lo que hace es desconectar al individuo en sociedad y destruir todos sus principales motores de acción. Lo que hicimos en el proyecto y cómo está planteado es efectivamente restituir las condiciones humanas básicas que han sido rotas por el sistema de reclusión penal. Para la mayoría de la gente en la cárcel hay pura maldad y este es un rinconcito donde no hay así. Porque aquí hay compañerismo, hay amistad, hay solidaridad igual, ¿me entiendes? Agradecidas de ellas porque ellas han tenido disponibilidad con nosotros igual. Esa es la meta de uno, lo menos, estar un día domingo con mi hija. Bueno, acá principalmente lo que hacemos son distintos productos de diseño donde recuperamos materias primas que son catalogadas como desechos o también descontextualizamos ciertas materias o elementos que se encuentran en el mercado. Y a partir de eso integramos a la cadena de producción manos de obra inmovilizadas socialmente que son los internos de Colina 2 quienes manufacturan todos estos productos generando así objetos que son responsables no solo con el medio ambiente sino que también con la sociedad. Estamos diseñando siempre para los sectores como más altos por llamarlos de alguna manera y queríamos efectivamente erradicar eso y llevarlo en los sectores donde efectivamente no había diseño. Y dentro del taller es lo mismo, o sea, pintamos el taller y llevamos el arte en lugares donde no está considerado que hay dentro de la cárcel. Estos son portavasos, portavasos hechos de manguera, la cual van cortándose en trozos, se meten al horno y la cual salen así después que sacan la rebarba que quedan en los costados. O sea, el desafío clave para nosotros, si lo puedo reflejar como en una imagen, es esa típica imagen que uno está tratando de luchar contra una muralla y te pegás y te ves el cabezazo. Una certificación sobre nuestro trabajo, porque entendimos que había más personas que creían que esto era posible, que creyeron en nosotros y nos dijeron Sí, nos parece bien. Aquí están las lucas. Es lo que nos ha dado la plataforma, de una otra manera monetariamente va a poder llenar el taller de esos beneficios también de los que hablamos, no solamente en el ámbito laboral, sino que también social. Y la energía la tenemos nosotros los jóvenes. Debemos hacernos cargo nosotros de estos problemas. Cuesta, pero se puede. Así que obvio que participen. Eso, saludo a desafío clave y gracias. Ha, ha.